Volvemos al ámbito tecno, pero en este caso enfocamos lo que está sucediendo en el ámbito militar del Reino Unido. El ministro de Defensa británico anunció a través de su cuenta DEX que probaron con éxito una arma láser de alta potencia que podría ayudar tanto a barcos como vehículos blindados a detener el avance de los drones. Los drones, que como venimos compartiendo día a día, sobre todo en el conflicto bélico en Ucrania, están tomando cada vez más protagonismo en los conflictos bélicos. Y de acuerdo con el Ministerio de Defensa británico, que a través de su cuenta DEX, que también lo compartió el ministro de Defensa británico, asumieron que esta es la forma ideal para detener a esos drones. Es un sistema de láser de alta potencia que, incorporado en vehículos blindados, en barcos, en cualquier tipo de superficie, podría detener a varios enjambres de drones. No hablamos de uno en particular, sino que de varios grupos de drones. Se lo llama Dragon Fire, que ahí lo leemos justamente a este dispositivo. Mucho de lo que vemos son imágenes de concepto, mientras se lo desarrollaba a esta nueva arma. Y lo que vamos a ver a continuación también, yo les voy a comentar cuando lo veamos, es la imagen que compartió el Ministerio de Defensa británico, mostrando cómo por primera vez probaba este nuevo sistema. En Escocia lo utilizaron para detener algunos drones, en lo que, según ellos, es un gran paso en lo militar con respecto a las armas láser. Según fuentes británicas, los políticos esperan acelerar este despliegue de armas de estas características, tras los ataques de los rebeldes hutíes contra barcos del Mar Rojo. Y teniendo en cuenta cómo los drones están tomando mucho protagonismo en los conflictos bélicos que se están librando actualmente en el planeta, desarrollar esta arma costó 100 millones de euros, 100 millones de libras, bien digo, un equivalente a 126 millones de dólares en total. El Reino Unido ha invertido muchísimo dinero en el desarrollo de esta arma y podría usarse en cinco años. Esto que vemos ahora en imágenes es la que compartió el Ministerio de Defensa británico, la imagen que compartió el gobierno británico sobre esta nueva arma, que, según ellos, es un rayo que viaja a la velocidad de la luz, siempre según la información del Reino Unido, y que, como comentaba recién, podría utilizarse en cinco años, ya que todavía está en desarrollo, en su fase final, pero todavía está en desarrollo.